¡Permiso, señor Ministro de Estado del Reino de Arabia Saudita, la Guardia de Honor del Regimiento de Cabrera, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, o te pide! ¡Muy bien! Ha terminado esta reunión entonces, este encuentro bilateral entre el Presidente de la República, Ollanta Humala, y el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita. Se dispone a abordar su vehículo oficial para abandonar Palacio de Gobierno. La última visita oficial aquí en Palacio de Gobierno. Aún todavía están pendientes algunas actividades oficiales que cumplirá el Jefe de Estado en los próximos minutos. Nosotros retornamos a Estudios para proseguir con nuestra programación habitual. Adelante ustedes.